Y este domingo 24 de enero Villarta de San Juan vivió su día grande. Más de 250.000 cohetes se lanzaron en la procesión en honor a su patrona, a la Virgen de la Paz. Uno de los actos centrales llegó con la ya tradicional Operación 2000 a la llegada de la Virgen a la Iglesia Vieja. Miles de personas no quisieron perderse esta fiesta declarada de interés turístico regional. El fuego, la pólvora y la devoción protagonizaron un año más las fiestas en honor a la Virgen de la Paz en Villarta de San Juan, cuyo día grande pudo vivirse el domingo 24 de enero con una singular procesión donde más de 20 peñas arroparon a su Virgen lanzando cohetes sin descanso en una fiesta declarada de interés turístico regional. Una unión de pólvora, de fuego, de devoción por la Virgen de la Paz que sentimos los villarteros y que transmitimos y como podéis ver nos acompaña el tiempo y el ambiente estupendo. Os animo de verdad que vengáis a conocerlas. El día grande del pueblo y desde 1984 fiesta declarada de interés turístico regional. Antes de la procesión el obispo de Ciudad Real don Antonio Algora ofició el acto religioso ante una iglesia repleta de fieles devotos de la Virgen de la Paz. Tras la misa los coheteros lideran la procesión. Alrededor de 20.000 docenas de cohetes se lanzan durante el día o lo que es lo mismo unos 250.000 cohetes. Según cuentan unos lo hacen por devoción a la Virgen, otros por alguna promesa y algunos simplemente por su afición a la pólvora. Es una tradición, aparte los cohetes suelen ser promesas a la Virgen, suele ser agradecimiento en mi caso a la Virgen y lo que dure, dure. ¿A nivel personal has hecho alguna promesa? Sí, yo tuve un accidente este verano y simplemente por recuperarme como me he recuperado le he dicho que todos los que pueda tirar son para ella. Todo el que viene a Villarta, gente que no ha visto nunca esto, ya repite. La verdad es que engancha, sí, porque es una tradición como lo que veis tan, yo qué sé, la pólvora, es lo que realmente engancha aquí. Eres villantero, pero estás fuera, estás fuera de España, pero vienes aquí porque no te quieres perder, ¿no? Todos los años, siempre que puedo, vamos, siento venir todos los años porque las Pazes hay que vivirlas siempre, ¿no? Y es que esta tradición une a todo el pueblo, desde los más pequeños de cada casa hasta los mayores. Desde bien pequeño inculcándole la tradición. Claro, claro que no le coja miedo. No se puede explicar con palabras, es que aquí tienes que venir, verlo y sentirlo, no se puede explicar con palabras, es un sentimiento hacia la Virgen. Pues mira, tengo 94 años, mira si sabré cuántas pólvoras habrán tirado aquí en Villarta. ¿De toda la vida? De toda la vida. A mitad de la procesión, cuando la Virgen llega a la Iglesia Vieja, se produce uno de los actos más emotivos, la Operación 2000, es decir, más de 2.000 docenas de cohetes en poco más de un minuto. Tras la Operación 2000, la Virgen volvió a su iglesia, pero antes se produjo otro de los momentos más intensos y emocionantes, la puja de los brazos. Con esto, finalizaron una de las fiestas más singulares que tiene esta región, las Patres de Villarta de San Juan.